¿Qué tal futboleros? Antes de comenzar, te recuerdo que puedes ganarte las botas de fútbol, na y mercurial, solo debes estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones y ya estarás participando. ¿Qué tal futboleros? Con este gran ambiente, el Cangnog recibía la primera final de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid. Después de una primera mitad bastante discreta, los equipos mostrarían su mejor versión en la parte complementaria. El primer gol del encuentro lo marcó Gerard Piqué en propia puerta. Este polémico penal pitado a favor del Barça y Messi fue el encargado de poner el empate en el marcador. ¿Futboleros, creen que existió penal de Nava sobre Luis Suárez? Apenas tres minutos después, un gran contragolpe de los merengues que terminaría con este golazo de Cristiano Ronaldo, que había ingresado en la segunda mitad. Recorte para adentro y un derechazo imposible para el guardameta. Así se vivió el gol y el festejo desde las gradas. A partir de aquí vendría otra polémica. El uso festejó a lo Messi en el Bernabéu. Sí, sacándose la camiseta y mostrándole a la afición. Este gesto le costaría caro unos minutos más tarde. Esta jugada en el área donde Cristiano cae al suelo, el árbitro considera que Ronaldo se lanzó y le exhibe la segunda tarjeta amarilla. Con esto, los merengues se quedaban con 10 hombres y Ronaldo no lo podía creer. Se molestó tanto que llegó a dar un empujón al juez del encuentro. Esto podría traer consecuencias serias al portugués. El capitán Sergio Ramos salió en defensa del uso y aseguró que Cristiano no finge penales, haciendo referencia a Luis Suárez y que harán lo necesario para apelar esta expulsión. ¿Futboleros, creen que estuvo bien expulsado Cristiano o el árbitro se equivocó? Por favor, házmelo saber en los comentarios. Con 10 hombres, el Madrid se replegó en su área y parecía que el Barça estaba a nada de conseguir el empate, pero la misma dosis del segundo gol. Un rápido contragolpe del Madrid terminaría con golazo de Marco Asensio, quien la puso en un ángulo y de esta manera los merengues dejan casi sentenciada la serie. Además, Asensio sigue rompiendo récords en su debut. La Supercopa de España era una de las que le faltaba debutar y lo hizo a su manera, debut con gol. Y mientras linchada merengue festeja el gran triunfo de esta final de ida, en el Barça las alarmas se encienden después de la pobre presentación del equipo blaugrana que dio en este encuentro. Messi y Suárez solos contra el mundo en el ataque. El Barça pide a gritos un refuerzo de categoría y después de este resultado, la afición y prensa blaugrana se lo han hecho saber a la dirigencia que si no se contrata a un jugador de élite, este equipo no dará pelea en las competiciones que se viene, ya que como se observó en esta primera final, el nivel mostrado por parte del Real Madrid fue bastante superior a la del Barcelona. Dejamos España para revisar lo que sucedió en la Premier League que está al rojo vivo. El Tottenham empieza con pie derecho esta temporada ganando dos tantos por cero en su visita al Newcastle. Los goles del encuentro lo marcaron Delea G al minuto 61 y Ben Davies en una gran jugada colectiva al minuto 70. Manchester United de José Mourinho tuvo un espectacular arranque de temporada en Old Trafford, goleando 4 por cero al West Ham de Chicharito, quien hacía su regreso a la Premier. El goleador Romelu Lukaku ilusiona la hinchada de los Diablos Rojos tras marcar un doblete en su primer partido oficial de Premier con la camiseta del United. De esta manera, Lukaku se convierte en el cuarto jugador de la historia del club en lograr este hito de debut y doblete. Martial marcaba la tercera para los Diablos Rojos y Paul Pogba con un disparo desde fuera de las 18 ponía el 4 a 0 final. En Francia, el Mónaco goleó 4 por 1 en su visita al Dijon. Con Hagrid de Falcao y un golazo de chilena de Hemerson dieron la victoria al equipo del Principado. Zahid descontó para los locales. La sorpresa en este encuentro es que Kylian Mbappé estuvo en el banquillo de suplentes y no fue considerado ni un solo minuto en el campo de juego. El técnico del equipo afirmó que esta decisión ha sido del club. Tras esta polémica, la prensa especula que el Mónaco se habría cansado de la actitud del jugador, ya que Mbappé ha puesto como condición para quedarse un aumento en su salario. El jugador quiere tener un salario galáctico, así como el de Radamel Falcao, que es de 18 millones anuales. En el equipo del Principado consideran que es una locura, pero a la vuelta de la esquina tienen a su rival directo al título, el PSG, que está más que dispuesto a pagar esta cantidad al delantero. Pero como te conté en el video anterior, el Mónaco no quiere saber nada de negociar con su rival directo. Si el PSG decide ir con todo por Mbappé, según el diario de Times, el francés saldría más caro que el fichaje de Neymar. Sí, lo escuchaste bien, el Mónaco pide 180 millones por el delantero. Eso sumado a los bonos y las primas por rendimiento que tiene el jugador, el valor sobrepasaría los 222 millones que pagó el PSG por Neymar. Una verdadera locura, pero seamos sinceros, un tridente como la MCN, Mbappé, Cavani y Neymar harían temblar a toda Europa, ¿no lo creen futboleros? Y ya que mencionamos al PSG, el astro brasileño Neymar finalmente hizo su debut en la liga francesa. El PSG derrotó 3 por 0 en su visita al Guincamp. Neymar se lució con una asistencia a Cavani y posteriormente marcaría su primer gol con la camiseta del Paris Saint-Germain. Para finalizar, en Italia, el Alasio se coronó campeón de la Supercopa tras derrotar 3 tantos por 2 a la Juventus. El Alasio se adelantaría en el marcador con doblete de Inmobile, el primero de penal al 32 y el segundo al minuto 54. El nuevo 10 de la Juve, Paulo Dybala, marcaría este golazo de tiro libre y descontaba para la Juventus. Posteriormente, el mismo Dybala de penal ponía la igualdad en el marcador al minuto 90. Todo indicaba los alargues, pero este buen desborde de Lukaku y Murgia puso el gol del título al minuto 93. Fútboleros, esto ha sido el resumen de la jornada. No te olvides de dar like al video si te gustó, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir la noticia del mundo del fútbol. Nos vemos en la próxima.